Bienvenidos al canal de Guillex y bueno antes de nada recuerda utilizar mi código de creador Guillex, pues bufuno mucho ojo porque literalmente acabo de descubrir la confirmación de que hoy es el anuncio de la fecha oficial del álbum Utopia y es que Travis Scott dijo estando en un concierto en Londres volveré cuando sea la hora del álbum y curiosamente Travis Scott hoy tendrá un concierto en Londres aquí lo estáis viendo por lo que la hora del álbum ya llegó y mucho ojo porque literalmente hoy es el último concierto antes de la Utopia ya no habrá más eventos de Travis Scott hasta Miami un día después del supuesto lanzamiento del álbum es por eso que ahora sólo habría que esperar sin más adiós. Gracias por ver el video.